Colocaremos a continuación imágenes en nuestro póster. En primer lugar, vamos a elegir la opción Fotos. Canva cuenta con una amplia galería de imágenes, como explicamos anteriormente para los fondos. Algunas son gratuitas y otras son pagas, como se observa en este caso. Cuando tenemos un símbolo de una coronita, la imagen es paga. Lo que nos conviene hacer es, en el buscador, ingresar una palabra asociada al tipo de imagen que vamos a buscar. Por ejemplo, Laguna. Aquí podemos observar las distintas imágenes. Pulsamos en una de ellas y veremos cómo es insertada en nuestra hoja de trabajo. La imagen puede ser desplazada, puede ser reducida o ampliada en su tamaño, utilizando los vértices. Aquí la vamos a ubicar al lado de nuestro texto. En la parte superior tenemos un menú donde encontramos la opción de girar, que permite girar la imagen horizontalmente. Podemos ingresar tantas imágenes como necesitemos. En este ejemplo vamos a aplicar un elemento, como figura en el menú, que es un objeto adicional. Por ejemplo, un pin para agregarlo en la imagen. Pulsamos en uno de los elementos, como en el caso de las imágenes, podemos reducir su tamaño, desplazarlo y girarlo. En este caso lo ubicaremos aquí, como sujetando la imagen. Como pueden observar, la imagen se ve muy reducida, pero contamos con un zoom para poder ampliar la visión. De esta manera estaremos viendo más de cerca la imagen. Como se observa, la parte inferior del pin tiene casi el mismo color de la imagen. Eso no es ningún problema porque podemos modificar los colores de este elemento. Lo voy a pulsar y podemos observar aquí en la parte superior que tenemos los tres colores utilizados en el objeto. El gris que corresponde a la parte inferior del pin lo vamos a modificar, a ver, por un gris más clarito. Y se ve mucho mejor. Si necesitamos volver a ver el póster completo, regresamos a la opción del zoom y elegimos reducir.